Amigo, por riqueza más tanto, por riqueza más tu vida, por esa mujer. Amigo, deja de beber y escucha mis palabras y así, escucha a todos. Esa mujer, fruta de amor, que es la mujer, que es la mujer, que es la mujer, que es la mujer. Amigo, deja de beber y escucha mis palabras y así, escucha a todos. Amigo, deja de beber y escucha mis palabras y así, escucha a todos. Amigo, deja de beber y escucha mis palabras y así, escucha a todos. Amigo, deja de beber y escucha mis palabras y así, escucha a todos. Amigo, deja de beber y escucha mis palabras y así, escucha a todos.